¿Es un milagro que usted esté viviendo otra vez? Es un milagro. Es un milagro porque sucedieron dos cosas muy... El ancla, el grosor del cordón que nosotros estábamos agarrados, era delgado. Y luego, misteriosamente, apareció una cuerda más o menos como de ancho, como de una pulgada. En lo cual nosotros no supimos de dónde salió esa cuerda. Nada más yo le dije al compañero, le digo, amárrela ahí, del ojete, del ancla, y amárrela ahí. Y entonces nos apoyamos mejor en esa cuerda más gruesa. Y la segunda ocasión que digo yo que es un milagro, es que en vez de chuparnos a nosotros hacia adentro, porque la marea venía para abajo, ¿verdad? Que la marea venía para abajo, más bien, nos tiró hacia afuera, más bien. Rodin Chávez, vecino de Ciudad Neily, en la zona sur, tiene hoy un motivo para celebrar un verdadero milagro. Fue uno de los tres sobrevivientes de un naufragio, ocurrido la tarde de este domingo, cerca de Playa Sombrero, en Puerto Jiménez. Dos de sus amigos, con quienes iba a pescar a esa misma zona en los últimos siete años, desafortunadamente perdieron la vida. Nos volcó, totalmente. Todos salimos de la embarcación por debajo, porque de ahí para la superficie, todos nos agarramos del mecánico principal, del ancla, cinco agarrados de ahí. Y una vez que estábamos agarrados ahí, un laxo ya de una hora, porque tragaba uno mucha agua, uno de ellos no aguantó. Él decía, ayúdeme, ayúdeme. Entonces nosotros comenzamos, el muchacho que llevaba el motor, él llegaba y entonces él lo agarraba de la camisa, y yo lo agarraba de los pies. Ellos, este, él se sostuvo, pero cuando nos dimos cuenta, él había fallecido y ya estaba él horizontal. Asegura que luchó por varias horas, para sostener a Alvin, uno de los fallecidos y amigo de toda la vida, pero le resultó imposible. Ya yo hacía ir a donde estaba la lancha y era imposible. El muchacho, el que llevaba la lancha, el capitán, el muchacho me decía, busque la orilla, lógicamente ya. Yo tenía que buscar, llevaba el chaleco puesto, comencé a nadar, que era interminable, era de 15 metros hacia la orilla. Eso era demasiado, demasiado, lloviendo, haciendo viento, las olas grandes, y entonces yo esperaba la ola, la ola grande, y entonces comenzaba a buscar la salida hasta que llegué a la salida. Una vez llegando a la salida, hay un hotel ahí de unos alemanes. Despedía auxilio que llamaran a Naval y que llamaran a patrulla y ambulancia. La pequeña embarcación matrícula PGE 9440 salió del puerto de Golfito el domingo a las 3 de la tarde con 5 personas a bordo. Fue casi a las 5 de la tarde de ese mismo día que se presentó la emergencia. Gracias a Dios, misteriosamente pudimos salir los tres y todo el asunto siempre con el pesar de buenos amigos. O sea, ellos fueron especiales. El viaje de pesca de estos 5 amigos es algo que acostumbraban en estas mismas fechas y en la misma zona, pero indica que nunca habían pasado por una situación tan crítica, producto de las malas condiciones del tiempo.